El Huesito Williams nos ha dejado, quedan otros. En su obra, la cantidad no va en desmedro de la calidad, todo lo contrario, va en desmedro. Los que estuvimos cerca de él, pensábamos que su inspiración jamás se agotaría, que no podría dejar de componer. Y nos preguntábamos, ¿no podría dejar de componer? Un análisis profundo de los temas de Huesito Williams nos lleva de una primera sensación de desconcierto a una segunda sensación de desconcierto. Dime si ella es mi chica, dime si ella es un sueño, dime si ella es mentira, dime si ella es mi amor. Sí, 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 dime si ella es el núcleo ultra. ¿Una qué? ¿Qué dijo? Si tuviéramos que sintetizar en un concepto la obra de Huesito Williams, diríamos que sus canciones reflejan la realidad cual un espejo. Es decir, exactamente al revés. Y ahora, para finalizar este homenaje, escucharemos la que tal vez es su máxima creación, el teléfono del amor. Y la escucharemos en su versión completa. Agradecemos para esta versión del teléfono del amor, la estelar participación de Neneco. Buenas noches, quisiera antes de nada, antes de todo, presentar a mis músicos. Carlos Núñez, te presento a Carlos López Puccio. Jorge Marona, te presento a Ernesto Hacher. López Puccio, te presento a Marona. Hacher Núñez. Es la primera vez que tocan juntos. Aló, Silvia, dormías. Discúlpame que llame a estas horas, chiquita. Pero necesitaba decirte que... Te amo, te amo, te amo, disculpa todo lo ocurrido. Te amo, te amo, ya no reñiremos más. Te amo, baby, te amo, perdóname lo necio que yo he sido. Es que te amo, te amo. Ahora estaremos unidos por siempre y jamás. No, no podía dormir, el llanto nubla mis ojos. Deseo que confíes en mí para toda la vida. Quiero que estemos siempre juntos, amada mía. Dime que tú también lo quieres así. Dímelo, mi vida, dímelo ya. Dímelo, aló, 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 Silvia, aló. ¿Se durmió? No. No. ¿Y cómo se durmió? No sé. Me estaba cantando. Tranquilamente se ve que se durmió. ¿Aló? Sí, te disculpo. Sí, te disculpo. Olvida. No hay problema, Roberto. No, devuélveme el dinero cuando quieras, hermano. No, no, preciso, hermano. Ok, hermano. No, de nada, hermano. Adiós, hermano. Chao. ¿Quién era? Mi primo. Y yo la llamo. Dos, cinco, tres, veintiocho. ¿No está el veintiocho? Ay, Daniel, dos y ocho. Ah, sí. Dos, ocho, seis, once. ¿Y no está el once, Tom? Eh, seis y cinco. Seis, cinco, tres, siete, dos, dos, cuatro, tres, cinco, tres. Llevo uno. Aló, mi amor. Quiero decirte que ya no reñiremos más. Ya nadie se interpondrá entre nosotros. ¿Eh? Ah, disculpe, señora. ¿Podría hablar con su hija, por favor? Disculpe la molestia, señora. Muchas gracias, señora. Muy amable, señora. Muy gentil, señora. Saludos a su señora. ¡A su marido! Aló, Silvia. Disculpame, ya no reñiremos. Aló, ¿quién habla? Seguro, ¿no? Aló, Silvia. Disculpame, ya no reñiremos más. Toda la culpa fue mía. No volverá a ocurrir. No, no. Seguro. Bueno, perdóname. Sí, querido. Sí, querido. Sí, querido. Sí, querido. Lo que yo te decía antes es que yo te amo. Sí, querido. Sí, querido. Sí, querido. Sí, querido. Señor, está la línea cruzada. Te amo. No, señor, no se lo digo usted. ¿Podría colgar, por favor? Oiga, no seas idiota. No, no te lo decía a ti, no seas idiota. Ahora te lo decía a ti. No, señor, no se lo digo a usted. Te decía que ya no reñiremos más, imbécil. Que ya nadie se interpondrá entre nosotros. Vuelve, señor. Que ahora vamos a estar más cerca que nunca. Que ahora vamos a estar... ¡Estoy gritando! ¡Aló! ¡Aló, Silvia! ¡Aló! ¡Aló! ¡Silvia!